Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la pandemia. Estamos en un momento muy crítico en nuestra ciudad y en la provincia, de todo el sistema de salud. Debemos cuidarnos. A ninguno nos gustaría volver a estar aislado, como hicimos en una fase 1, como fue al principio de marzo, abril. Pero creo que es importante que tomemos conciencia de que no podemos salir porque queramos. Es lindo salir, caminar, hacer actividad deportiva, pero para más que nada los adolescentes, y por ahí va a sonar un mensaje duro y fuerte, ellos si bien son asintomáticos, pero ellos pueden transmitirle la enfermedad a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, que después sí, ellos son los que la van a pasar mal. Entonces, el mensaje es que si no tienen que salir, no salgan o salgan y respeten el distanciamiento social. Como mínimo respeten el distanciamiento social. Y usen el barbijo, usen el alcohol en gel o el alcohol en spray. Pero estas cuestiones que hacen al cuidado de cada uno y al cuidado del otro. Hoy hemos perdido mucha gente, muchos vecinos de nuestra ciudad y de la provincia, pero comúnmente no tomamos conciencia hasta que no nos pega cerca. Entonces, seamos hoy ya responsables. Todos piden volver a fase 1. Yo quiero ver quién cumpliría la fase 1 si hoy ya uno la decreta. Entonces, antes de decretarla y llegar a este estado de emergencia, hagamos de cuenta que estamos en emergencia. Por una cuestión lógica. Usted dice que no hace falta decretar la fase 1, que si la gente quiere... tomamos conciencia de la responsabilidad que tiene que tener, no llegaríamos a fase 1. No hace falta un decreto. No hace falta nada. Si todos somos responsables. El tema es decir, uh, no, a mí no me va a pasar nada. A mí, recién hablaba con un trabajador de la salud. Había un enfermero y dice, ah, mira, ahí contagió a toda la familia, la suegra está mal. ¿Sí? Entonces, no es que porque tenga más plata, menos plata, o tengas el nivel que vos tengas. A todos nos llega. Entonces, seamos conscientes de podernos cuidar. Más tarde o más temprano, no abusemos de la suerte que hemos tenido hasta ahora. Entonces, tomemos conciencia de que esto es importante.